Ingerir licor y manejar un vehículo es una de las infracciones más frecuentes cometidas por los conductores, según la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es por ello que junto a la Fundación MAFRE, Compañía de Seguros de Procedencia Española, emprendieron una campaña de seguridad vial. Yo creo que por eso es importante la palabra concienciación, ¿no? Todos somos humanos y creemos o pensamos que cuando nos toca de cerca un familiar o un vecino, etc., y se ha muerto o ha quedado, bueno, parapléjico o lo que sea, pensamos que eso le va a pasar a él y a mí no, ¿no? Porque llevo tiempo haciéndolo y como lo controlo, pues ese es el gran problema. Por eso hay que hacer campañas, yo creo, muy duras, además, llegando a las personas, viendo casos reales de gente que de un día para otro perdió movilidad o gente que perdió toda su vida por una mala acción, ¿no? Cojan las llaves de su vehículo, que está alzada ahí, cojan las llaves de su vehículo. Cójanla. Ahí la tienen, usted la sabe dejar donde siempre, ahí está donde siempre la dejan. Ah, sí la pudo coger, sí vio, ¿no? La activación consistía en recrear escenas en las que se evidencia el estado de embriaguez a través de unas gafas especiales. Primero, pierde parte de la visibilidad, se le va a mostrar con unos lentes, cuando usted va conduciendo el estado de embriaguez, que no tiene una visibilidad normal, ¿no es cierto?, pierde las fuerzas motrices, es decir, se descontrola totalmente el vehículo, pierde el estado de acción, el tiempo de reacción, no tiene cómo reaccionar, se duerme en el vehículo, es decir, son muchas las causas. Todo eso se le va a mostrar lo que origina esto, cuando usted está en estado de embriaguez y va conduciendo un vehículo, o va transitando, que es lo mismo. En las siete provincias donde la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene competencia, existe un comparativo de siniestros en general, donde se registran 12.194 accidentes de tránsito en el 2014, versus 8.052 en el 2015. El año pasado se logró una reducción del 41% en este tipo de accidentes de personas que manejaban estado etílico. Esta activación donde las personas que se acerquen al City Mall los fines de semana, durante tres que vamos a estar, podrán un poco conocer información de primera mano de nuestro Departamento de Educación Vial, que viene trabajando constantemente, entregaremos algunos volantes, haremos algunos juegos con la comunidad, para que ellos estén todavía más conscientes de los peligros que son el conducir por exceso de velocidad, o en este caso, por ejemplo, por consumir el licor. ¡Gracias!